Esa generación de Andrés Torres, Gaby González, Gaby Velardo, Joel Ebran Díaz marcaron en mi vida la primera vez que yo tuve que cambiar el chip y reinventarme. Ahí fue la primera vez, yo soy maestro, ahí fue la primera vez que yo dije, espérate, a esta generación yo no puedo llegarle como le llegué a Yacela, a Iván Ríos. Definitivo. Y eran tiempos completamente diferentes. Tuve que reinventarme, porque Andrés Torres lo mismo no me entendía. Ni los papás de Andrés Torres, ni la mamá, ni Gaby Velardo nos entendían. Y yo decía, el problema no son ellos, el problema soy yo. Porque si ninguno me entiende, pues soy yo que tengo que reinventarme. Y tuve que buscar otra forma de cómo llegarle, otra forma de cómo reinventarme completamente. Y fue exitoso. Gracias a los labores.